Entre los fieros retorcidos de un camión de carga, calcinado y sin vida, terminó un hombre luego de impactar su unidad en contra de otro transporte sobre la carretera 57. Los hechos ocurrieron a las 4.15 horas cuando el operador de un tráiler perdió control del volante debido al exceso de velocidad y se impactó en contra de un camión con doble semirremolque a la altura del kilómetro 192 cerca del ejido San Juan del Prado. Debido al potente impacto, el tráiler comenzó a incendiarse sin que el operador pudiese salir ya que quedó prensado entre su unidad. El fuego rápidamente consumió la pesada unidad, por lo que el reporte al sistema de emergencias 911 no se hizo esperar por medio de automovilistas. Elementos de protección civil de Galeana, Nuevo León, se movilizaron hasta ese lugar. Sin embargo, poco se pudo hacer por salvarle la vida al hombre que acabó calcinado. Agentes de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de lo ocurrido, ya banderaron el siniestro y obstruyeron la arteria con dirección hacia Saltillo. En el lugar, se vio a conocer que el conductor del otro camión logró huir del lugar, por lo que no se descarta que sea este el que tuvo la culpa en el accidente. Peritos de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo a las instalaciones del Hospital Universitario de la Ciudad de Monterrey para su necropsia de ley. Con imágenes e información de Carlos Hinojosa, RCG Media 24-7.